de la ciudad de México a hacia Veracruz para reactivar la economía de la región. También la autopista que va de la ciudad de México a Veracruz va a tener unas adecuaciones importantes en la caseta de Amozoc para evitar que haya tanta gente detenida ahí para pagar el peaje y también brindar mayor seguridad en este tramo de la autopista que va de Amozoc a Orizaba, uno de los más peligrosos de este país. Además, la reconstrucción de carreteras que vienen desde Guerrero y desde Oaxaca para el sur de la entidad, para el sur de Puebla, para que también se reactive la economía entre estas zonas del sur del país. Es una jornada muy intensa, cuatro mítines a lo largo de todo este día tuvo Claudia Sheinbaum y vaya, terminamos aquí en Cholula, Puebla. Ahora vamos con nuestro compañero David Vicenteño.